Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video, hoy les traigo el pronóstico para el día miércoles 10 de abril del 2024 y comenzamos de una vez con los pronósticos para el día miércoles, comenzamos con la Copa Libertadores con el partido entre Cerro Porteño y Alianza Lima, partido donde vamos con la opción menos 3.5 goles para una cuota más alta, menos 2.5 goles, dos equipos con un promedio bajo de goles sabemos que en cada uno de los últimos 8 de 9 partidos jugados por Cerro Porteño no se llega a superar la línea de más de 2 goles, aquí sus últimos enfrentamientos, partidos con pocos goles en su debut de Libertadores terminó 1-0 frente a Colo Colo, Alianza Lima, también equipo de pocos goles en su debut terminó 1-1 frente a Fluminense, Alianza Lima, un equipo con una excelente defensa así que vamos con la opción menos 3.5 goles o menos 2.5 goles para una cuota más alta luego en la sudamericana tenemos el partido entre Inter de Porto Alegre y Thomas Japón con la opción más de 2.5 goles Inter de Porto Alegre, equipo muy superior al equipo visitante, Inter con una mejor nómina, con más experiencia en este tipo de torneos además juega como local así que vamos con la opción más 2.5 goles y seguimos con los partidos de Champions League los más esperados pero antes les cuento que tenemos cupos en nuestro canal VIP, estas apuestas se les pueden enviar tanto por Telegram como por Whatsapp, se brinda asesoría en el manejo del capital, manejo del nivel de riesgo apuestas individuales también combinadas y los invito a que aprovechen en esta semana donde hay mucho fútbol, Libertadores, Sudamericana, Europa, Champions y Conference League para más información deben escribir al usuario de Telegram arroba fullgame04 o al correo apuestasfullgame arroba gmail.com y para el partido entre Atlético Madrid y el Dortmund vamos con la opción más 1.5 goles o más 2.5 goles para los que quieran arriesgar más en los últimos 6 de 7 partidos del Atleti siempre hubo más de 2 goles, partido muy parejo así que vamos por el mercado de los goles y en el encuentro entre el PSG y Barcelona también vamos con la opción más de 1.5 goles o más 2.5 goles como opción más arriesgada y ahora vamos con el resumen del pronóstico que se dio para este día martes donde teníamos en la Champions tanto el partido del Arsenal como el partido de Real Madrid frente al City los dos con la opción más 2.5 goles en ambos partidos acertamos después en la segunda división inglesa teníamos el partido entre el Leeds y el Sunderland con la opción gana Leeds equipo que fue totalmente superior mucha más posesión del balón, muchos más tiros segundo en la tabla de posiciones ganando este encuentro terminaba como líder se esperaba que Leeds lograra ganar fácilmente equipo que es bastante fuerte jugando en casa venía de ganar 11 de los últimos 12 partidos jugados como local el equipo de Leeds y íbamos con confianza para esta opción, tenía todo para ganar pero termina 0 a 0 este partido en la Libertadores teníamos el partido entre Gremio y Guachipato con la opción gana Gremio esperábamos que después de perder en Bolivia lograra ganar en su segundo encuentro el equipo de Gremio muy superior en cuanto a nómina y en cuanto a experiencia al equipo de Guachipato pero finalmente Gremio pierde también en su segundo encuentro totalmente inesperado de este marcador por otro lado en la Sudamericana acertamos en los dos partidos que teníamos acertamos en la opción gana Boca que ganó 1 a 0 y en el partido entre Paranaense y Rayo Zuliano acertamos en la opción más 2.5 goles anotan 6 y esto sería todo por hoy no olviden suscribirse, dar like, activar las notificaciones y nos vemos en una próxima ocasión gracias por ver el video gracias por ver el video